Mixed Wolves Para limpiar la juega, para que sonar más, no de nadie va a faltar Memorable va a quedar, aunque pienso que para la próxima mejor va a estar Sí, sí, mejor va a quedar de su nuevo encarga Si le quieres llegar un mensaje, ya envía pa' tu nombre Anotar y te deje el entrar, no cualquiera va a estar puro Lo voy a ejemplo a que le gusta ganar, también tigre y león Pero no hay camarión, aquí puro bandido que no se ha perdido Camino centrado y vengo sin cuidado, no ocupo una glow Me corta este monro, no me interesa que quede en el show Que esto puedes criticar, ya no quiero más, estoy curado de espanto Y tampoco es para tanto, siquiera aguanto el llanto Pero no pido el canto, mírame, 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 mírame Gózalo como yo, no hay otro, calla ya, suéltalo Mírame, 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 mírame Gózalo como yo, no hay otro, calla ya, suéltalo Que no soy capaz, no, tengo un hambre voraz, bro Quítate que me estorbas, tú no entiendes mis normas Que no soy capaz, no, tengo un hambre voraz, bro Quítate que me estorbas, tú no entiendes mis normas Ya no me interesa quien venga a copiar esa gente, no vale Ni puede triunfar como el pulpo copón que se siente chingón Solo por imitar, por peligro alejar y no encuentro el trabajo Que está respaldado, que tanto presumen que tienen guardados O como mis ex, pues les gusta pelear y después de todo el arma Los vuelvo a ignorar, no entienden que el tiempo no puede volver Me cansé de jugar, ya estoy bien entrenado y vengo acompañado Por dos lobos más, directo de guanas Para todo el mundo entero, pocos me apoyaron Muchos se marcharon, la fama llamó, me dijo que no Lo puedo lograr, pero voy a demostrar que se encuentra cegada Y algo equivocada, cambiaron los tiempos Pero no ha llegado ese chico capaz de tirar al campeón la mirada Para el frente y si tiras atento Y no voy a contestar, lo voy a dejar pasar Para qué malgastar esta rima sagrada Con toda esa gente que no vale nada En mi casa los tuve de tragar, les di Hasta se quedaron unos cuantos días Y cuando me giro, comienzan a hablar Tengo pedos mentales, tú no sabes cuál es Tanto que pasé, pero no paré La gente que quiero siempre está a mi lado Y cuando ando a la calle, siempre estoy cuidado No por los demás, sino por los de arriba Dios me los bendiga y los tenga en su gloria Ya ves que cambiaron, todo la regué No, uh, ya ves que cambiaron, todo la regué No, uh, ya ves que cambiaron, todo la regué Que no soy capaz, no, tengo un hambre voraz Quítate que me estorbas, tú no entiendes mis normas Que no soy capaz, no, tengo un hambre voraz Quítate que me estorbas, tú no entiendes mis normas Tuve acá, me explotas Manufucka